De mañana, Doña Juana se levanta y va metándose en la vida como Dios se la dejó Y aunque sueña, no es con cuentas y con hadas, Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar Y así de paso a pasito ella va viéndose el camino, cuando arranca y nadie la borra para Canta, la esperanza canta y con el tiempo, la tristeza cambia como cambia El aguacero con los vientos, canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño alza sus alas en el viento y se chanda En Managua no viene nada más grande, en sus manos el maíz como su margen se dio Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra el amor Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a cantar Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás Canta, la esperanza canta y con el tiempo, la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se chanda Canta, la esperanza canta Canta, la esperanza canta y con el tiempo, la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se chanda Canta, que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se chanda